1, 2, 3 Hola amigos, somos Calibrecero y estamos aquí de vuelta en casa Queremos mandar un fuerte abrazo a todo el público mexicano que también nos ha tratado Nos vemos en marzo en Argentina, en junio en México y en marzo nuevo disco para todos vosotros Hasta luego cabrones